Con el propósito de embellecer el inmobiliario litúrgico, la comunidad de la parroquia San José en Buenavista ha sacado una rifa para recolectar fondos que le permitan comprar la pila bautismal y el confesionario lugares propios dentro de la liturgia para los sacramentos de la iglesia. El próximo 20 de marzo tenemos una rifa de un millón de pesos, tiene dos cifras y el valor de cada una son de 20 mil pesitos. ¿Para qué estos recursos? El padre Richard y la comunidad vimos bien hacer dos obras que nos faltan en el templo de San José de Buenavista, que es la pila bautismal y lo que es el confesionario. Y el premio mayor son de un milloncito de pesos en efectivo, con dos cifras, así que nos colabora. La gente que nos quiera colaborar me puede llamar a mi teléfono 318 70 40 111, buscarme aquí en la calle de las notarías con la boletica y o con el padre directamente, el padre Richard. Esperamos la colaboración de todos los feligreses y los que les gusta ir a Buenavista. Muchas gracias. Las boletas se encuentran disponibles en Buenavista o con los líderes de la comunidad parroquial.